...y voy a llorar sin consonación... ...y voy a llorar sin olor... ...es el corrido que canto... ...para rendirle homenaje... ...y voy a llorar... ...el rango de los dos colores... ...de la ropa de la ropa... ...y voy a llorar sin olor... ...y voy a llorar sin olor... ...y voy a llorar sin olor... ...y voy a llorar sin No, no,okay! ...y voy a llorar sin olor... ...y volando a los dos colores... ...y voy a llorar sin olor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!